Hola te saludo y te doy la bienvenida a este vídeo. La gente de Vox Digital Labs están obsequiando su Panipulator versión 3. Es un plugin que quizás no mucho lo van a utilizar, pero que es útil tenerlo, ya que nos permite corroborar, comprobar nuestras mezclas en monofónico, cómo se comportan. Algunos down incluyen esta opción para escuchar en estéreo en mono, pero quizás no tengas uno que tenga esa implementación, que sería bastante raro para esas épocas, pero si es tu caso, pues este plugin que es totalmente gratis, puedes ver que no vale un centavo, puedes utilizarlo para comprobar cómo se comporta tu mezcla en estéreo y obviamente tener aquí otros tipos de comportamientos, aplicar algún tipo de atenuación y mirar entonces el comportamiento realmente, cómo va a ser fuera de tu estudio de grabación, fuera de un entorno controlado acústicamente. Tienes que venirte al sitio web de Vox Digital, te dejo el enlace en la descripción y hacer el proceso aquí de compra tradicional. Lo añades al carrito, haces el proceso de check out y al final tendrás el enlace para que te lleves este plugin de manipulación en el campo estéreo de tus sonidos y por qué no de tus mezclas. Así de sencillo y eso era todo lo que quería compartirles en este vídeo. Si la información compartida te ha sido útil, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado, próximamente un nuevo vídeo. Hasta pronto y bendiciones para vos.